Un saludo gente, estamos en Fortnite, un saludo del mundo y como podéis ver estamos con el evento de Halloween, Pesadilla de la Tempestad Y vamos a completar las últimas misiones, bien hecho, estacas y botín En bien hecho estacas nos dice que reunamos estacas de madera para los paquetes de protección del superviviente Y que lo podemos hacer pues colectando árboles y misiones completadas en Brasilvania Tenemos que reunir 30 estacas y nos van a dar 50 de orito No sé lo que hay que hacer cuando nos den la de botín, ni que recompensa nos darán Pero yo creo que en este vídeo podremos hacer las dos, así que vamos a ponernos a ello Ok, ya estamos en partida, así que bueno, vamos a picotear arbolitos y nos van a dar estas estacas Y con estas estacas pues reuniendo, mira, nos dieron 3 además Vale, esto lo hacemos nosotros en un periquete, vale, esto solo nos dio una Oye, si pego con el puño igual nos dan más o algo Bueno, da un montonazo, o sea que lo vamos a hacer súper rápido y luego ya me pondré yo a hacer los campamentos Y ponemos pues la última misióncita para ver que tenemos que hacer y esas cosas O sea, que ya veis, llevamos ya 7, esto bastante sencillo, podría ir ya camino de los campamentos A ver si los compis localizan alguno O bueno, lo vemos nosotros así por el aire, pues nos iríamos hacia allí Y ya lo iríamos completando, parece que todos los árboles dan, o sea que de rapidez que lo haremos Mira este, un montón Porque escucho ruidos ahí extraños de golpeo ¿El bugueito o qué? Bueno, venga Vale, parece que ya empieza a parar Tenemos ahí una bombardera acechándonos Vamos a ver un poquito así de un golpecito Aquí tenemos un montón de enemigos De los que les vamos a dar el golpecillo Y nos vamos Venga, aquí tenemos más estacas Esto lo vamos a hacer, mira, aquí tenemos el acampamento Perfecto Vamos a tirar una torretita mientras Mientras ubicamos árboles Ya la torreta se ocupará A ver si hay algún arbolito Vamos a romperlo nosotros A ver si suelta alguna estaca Parece que no Perfecto, pues ya nos iríamos ahora para el siguiente Aquí tenemos más estacas Tenemos ya, pues, 17 O sea que bueno, vamos a seguir buscando arbolitos Y si viese ya dónde está el siguiente acampamento lo hacíamos en esa dirección Uy, ¿qué es esto de aquí arriba? Que nos pone marca ahí Ah, mira, algo que rompió algún compi o algo, supongo O bueno, no sé si lo rompimos nosotros de alguna manera Pero bueno, tenemos ya 19 Esto ya está prácticamente hecho Aquí tenemos más estaquitas Ya tenemos 21 Y al romper este, pues, más aún Vale Bastante sencillito esto Ya se veía venir Por eso ya quería hacer las dos misiones en un solo vídeo Y así, pues, ya queda el pobre evento completadito Vamos a pillar esto Pillamos municiones, estas cosas Debería estar yendo en dirección hacia el siguiente campamento Pero bueno, ya que estoy aquí veniendo más arriba Lo vamos a hacer esto del tirón Ya los completo yo Y pasamos a la siguiente misión Vale, esto por aquí completado A ver, ¿qué nos das por aquí? Otra estaquita Y bueno Vale, 25 ya Tendría que hacer algún tipo de construcción Para ver Dónde está el campamento E ir hacia ahí Bueno, vamos a ir en esta dirección Que aunque está sin descubrir Y si no son estos campamentos Pues será Si no es el que toca ahora Será otro Que tengamos que hacer después Vamos a quitar a esta gente en medio Que no molesten Perfecto Mirad, ahí tenemos una cazolita al fuego Vale, nos persigue ahí un señor Vamos a romper este arbolcillo Ahí estamos Y con esto ya Estamos en 28 Vale, pues dos estaquitas más Y ya completo yo de rapidez la misión Y nos vemos en un ratito Haciendo la última Vale, vale, vale Este no suelta estaca Uy, la última de las tacas Igual las ponen ahí como más Más traicioneras, ¿o qué? Aquí tenemos Perfecto Y nos quedaría una Vale, pues vas a ser tú El árbol elegido Para ya tener Esta misión completada Ya veis que es súper sencilla Se hace súper rápido Así que bueno Me voy a poner a hacer campamentos Y nos vemos ahora Vamos ya con la última misión Botín ¿Qué nos dice? Distribuye kits de supervivencia Para que los supervivientes restantes Tengan posibilidad de luchar Coloca 15 kits de supervivencia En misiones completadas En Masylvania Y como recompensa Pues nos van a dar a elegir Entre el soldado de Calaverallones Y el otro instructor a Penny Maestro del Shuriken Yamurai Y el Amontanat Beetlejes Así que bueno Ya veremos que tomamos Exactamente igual Lo vamos a reciclar Así que bueno Cogeremos cualquiera Pero daré mi opinión Del orden en el que yo los tomaría Así que bueno Vamos ya a misión Son 15 kits Igual no los hacemos todos Simplemente hacemos una misión De supervivientes Y intentamos pues Hacer los máximos No sé si son Lo de los botiquines Que tenemos que dar Los supervivientes O que es Pero bueno Si fueran 15 Por misión como mucho Haremos 3 o 4 Si es que los hay Así que bueno Ya veremos como Como lo gestionamos Pues ya estamos en partida Y yo lo que imagino Que habrá que Mira aquí tenemos A ver que es esto Vale Nos ponen aquí Una señalcita De que aquí abajo Ah vale Es poner estas cositas Vale pues vamos a ver Cuantas encontramos Por Yo pensé que iban a ser Hacer misiones De supervivientes Del botiquín Pero no Parece que es simplemente Pues encontrar estas cositas Por el mapa A ver cuantas hay Y bueno Haremos esta misióncilla Las que encontremos Si encontramos todas Perfectas Y si no Y si no pues bueno Ya haría yo Alguna misión extra Ya sin grabar Para completarlo Vale vamos a quitar A estos señores Vamos a ir rescatando Ya supervivientes A medida que los encontramos Para dejar esto Completadito Sin ningún tipo de problema Y vamos a ver Cuantas encontramos Por misión 15 son muchas Así que espero que haya bastantes Mira Hay un copia encontrado Otra Me voy a ir a para allí Directamente Y tomamos ese Ese kit De supervivencia Vale A ver si el señor este Acaba de una vez Es un poquito Pesadito Y tardan bastante La verdad Los de los pechecitos Un poquillo Larga la espera A que termine Esta ofensiva Ahí está Vale pues ya lo tenemos Nos vamos directamente Hacia el kit este Que encontró Un compañerito Parece que nos los marca Cuando los encuentran compañeros Lo que no sé Es si los toman ellos Y nos cuentan Así que eso tendría que cuadrarnos Que hay alguien De los compañeros Que están aquí Pues haciendo la misma misión Que nosotros Pero bueno Tenemos dos Vamos a seguir explorando zona Me voy a meter un poquillo así Para el medio del mapa Ya que los combis Parece que tienen pensado Bordearlo Que es lo más Lo más lógico Y lo más normal Mira, mira, mira Tenemos un montón Vale aquí tenemos otro Voy a subir a por él Y me voy a por el de allá Del tironazo Vale Aquí tenemos Mira Una campanita Y tendríamos aquí otro Relativamente cerca Aquí tenemos un superviviente Que está escapando De la muerte Así que vamos a llamar Ahí está Vamos a conectarlo así En general Reventamos a todos estos Por aquí Y perfecto Pues ya tenemos Un superviviente más Y nosotros nos vamos A por el kit Vale Lo tenemos aquí arriba Mira, ahí lo está Perfecto ¿Cuántos llevamos? Cuatro me parece, ¿no? Vale Este sería el cuarto Quince son bastante Así que yo creo Que en esta misión Va a ser difícil Pero bueno Cuando tengamos todo el mapa Explorado Pues ya acabo yo De completarlo Y lo haría ya En otra misión Y os pongo ya Pues el resultado Me metí en una misión De supervivientes Pensando que eran Lo de los botiquines Así que quizá Me meta alguna De campamentos Y lo haré así Mucho más Pues rápido Ya que puedo deshacerme De los campamentos Y dejarlo todo completado Si lo pudiésemos hacer En dos Pues era de agradecer Para no dilatarlo mucho Aparte que va a empezar El mantenimiento en breve Se van a poner Una nueva interfaz Y quiero verla Bueno No sé Antes de que cambie La interfaz Pues tener esto completado Oiga Que paso rápido Nos dio este señor Vale No veo que haya Mucho más No veo que haya Muchos más Kits de supervivencia Por este mapita De todas formas Nos quedan zonitas Por explorar Voy a tener que ir A la esquina Que nos queda ahí abajo Pero todo esto Parece explorado Y por lo que hemos visto Se encuentran Pues a bastante distancia Y ya nos los marcan El mapa O sea que De estar Deberíamos verlo Sin ningún tipo De complicación Si es que a veces Los Los símbolos Estos de afirmación Donde nos indican Donde está la misión Y todas estas cosas Se Oye Esto está abajo Vale Voy por aquí A ver si lo Si lo encuentro No, no Es que está abajo Pero ¿Dónde? Vale Habrá que bajar Algún tipo de Ah Está aquí Está aquí Qué traviesos Qué traviesos Cuando nos ponen Estas cositas Pero venga Vamos Porque esta Por ejemplo Esta Catacumba Ojito con ella Para encontrarla Miradlo Y aparte Al lado de una tumba De estos señores Vale Pues ya tenemos esto Tenemos 6 Me gustaría menos Tener 7 O 8 Para tener La mitad Más uno Y así Pues poder Tener más o menos La certeza De que la siguiente Pues se podría Completar Vamos a buscar Por aquí Uno más Que esta zona Está aún sin Sin descubrir Vamos a rescatar A este señor Que de paso Que estamos Y Oye Últimamente Este tipo de misiones De Tempestad De la tempestad Se escuchan Muchos bugs Estos De disparos De golpes Que están como Recibiendo daño Alguien Esperemos que hoy Con actualización Corrijan todas estas cositas Que están pasando Como que yo me quede así En cambio de fase A perfectidad Que oye No me disgusta Esta imagen Que tiene aquí Nuestro compañero Boyfinder Pero Pero oye No deja de ser un bug Igual es por esto Por lo que se escucha ese sonido Pero bueno A veces que estando normal También lo Lo escuchamos O sea Sin más Vamos a A registrar la esquina Que tenemos ahí abajo Y si ahí no hay nada Pues ya acabo yo De completar la misión Y intentamos hacer Unos campamentos de rapidez Y encontrar los que nos faltan Solo hemos encontrado 6 Y son 15 Con lo cual tenemos Menos de la mitad Y eso No mola Oye este sonidito Por favor Que se vaya ya Que perturba Bastante Aparte lo tengo Como siempre cerca Por mucho que me aleje Es como Que lo tengo en mi cabeza Metido Vale Yo parece que ha tomado Perfecto Así que bueno Vamos a Eh No murió de un tiro Qué resistente Ese señor Vale Vamos a quitarnos También a este Y nosotros Continuamos Como en la anterior misión Conseguimos dos de abruma Y en esta solo hemos matado A estos dos Pues Son 100 de ventajista Que no vamos a conseguir Vale Pues venga Ahora vamos a ayudar Aquí a esta chiquilla Y yo creo que este mapa Lo vamos a dejar Ya Rescato a esta Ya ha completado Yo la misión Y nos metemos en una De campamentos Que había por ahí En el mapita Y esas Pues Para ese tipo de cosas Me parecen las más útiles Ya que Podemos hacer las de tirón Es un nivel bastante bajito Para nosotros Y Las hacemos rápido Igual nos sobran 10 o 8 minutitos De la misión Que oye Siempre está agradeciendo Aquí vamos a tener que estar Los 13 que quedan Pero Al menos No lo voy a meter en vídeo Para que no quede especialmente largo Así que bueno Vamos a dejarlo entonces por aquí Ya veis que el mapa Más o menos está todo registrado No hemos visto ningún otro kit Así que sin más Vale Vamos a visitar A esta gente Estáis pesados Chiquilla vamos Anímate Ahí está Perfecto Pues ya tenemos esta chiquilla Hecha Ya tenemos la misión Lo diríamos completada Ahora vamos a intentar Encontrar todos los que podamos Y poquito más A primer recompensa O sea aquí tenemos Un montón de cositas Así que venga Vamos a darle del tirón Tenemos 100 de ventajista Por matar a los Monstruos de la bruma Tenemos aquí Recompensa diaria Que tenía que encontrar Y yo os voy a por el orden En el que yo creo Que habría que cogerlos O que yo los cogería El primero que cogería Seguramente sería El soldado calavera Por la subclase que tiene Pero yo realmente La que cogería Es la monta de las beatles Ya que solo hay otro héroe Que tenga la misma subclase Que ella Y oye La skin que tiene el otro No es muy chula Y está mola un montón Y asaltos urbanos Hay un montonazo Así que bueno Si os gusta esta skin Pues podéis pillarla Y si no Pues pillaría la beatles Luego al Yamurai Porque el Yamurai Es maestro del shuriken Y ahí me gusta bastante La subclase Y el personaje La verdad es que Bastante gracioso Y mola bastante Y luego por último La gato constructora Penny Que realmente es un constructor Que a mi no me acaba de convencer Es un apañador Y bueno Pues la skin está chula Pero la subclase Pues no es del todo Pues top Así que bueno Vamos a darle ya a seleccionar Nos da exactamente igual Así que voy a escoger A nuestra beatles Y vamos a ver Que tenemos por aquí Que nos queda recompensa De la misión Los 50 caramelitos Y aquí un alijo Que hemos encontrado Así que sin problema Vamos a abrir Llama del tirón Antes de que empiece La actualización Y nos tire Y se acaba el vídeo Así que venga Vamos a abrir A ver si nos toca algo legendario Y bueno Si lo podemos meter En el libro de colección Pues perfecto Tenemos que aún subir Bastantes armas del evento Así que iremos poquito a poco Vamos por ello Mucho No estoy subiendo Muy rápido las armas del evento Por ver si nos toca Alguna mejora aquí legendaria Y poder usarla Mira nos dejan escoger Seguramente sean héroes Pues bueno En gato instructora O hazard Pues yo Que Que Voy a escoger al hazard Está bien pensando Que bonificación tenía Por Según futuro Pero es que Tenemos otros héroes Con esa misma subclase Ya para subir el legendario O sea que Sin más Vamos a dejar por aquí Ya hemos completado Por completo El evento de De Halloween Ya lo tenemos Totalmente hecho Así que nada Aquí lo dejamos Espero que os haya gustado Si ha sido así Le doy un like Y nos vemos En el próximo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!